¡Pues a flipar con lo que acabo de pasar hace 5 malditos minutos! Estamos tranquilamente tumbados y... ¡Uuuuuh! ¡Alta! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ari y Valeria se están peleando arriba en tu habitación! ¡¿Cómo?! Bueno, y que pues que se envelen a mí que yo estaba tumbado aquí tranquilamente viendo el sol ¿Tú qué parte no entiendes...?! ¡Se le están tirando de los pelos y ¡se van a matar! ¡Que se van a ayudar! ¡Calmas! ¡Corre, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Ari, ay! ¡Asir, ya está! ¡Ari, escucha! Vale, para, anda, 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 anda yalar Hala, rata, rata! Chicas, qué pasa! ¡Ay, te voy a matar! Ya cálmin si te atreves Pártame si me sueltan ¡Ari a ver! ¿Qué está pasando aquí, por favor?! Esta cerda es una traicionera Te deberías ir aquí porque has venido un día acoplada Yo no sé ni para qué estás en esta casa Porque no sirves de nada ¿Pero cómo que traicionera? La traicionera es tú ¡Yo! ¡Pedazo de chivata! ¡Sinvergüenza! ¡Wow! ¡Toma! ¿Pero cómo que chivata? ¿Pero qué dices tú? Eh, vigila tu vocabulario, eh Con Valeria ¿Pero qué haces, Killebe? ¿Estará tonto este tío o qué? Mira, mira, mira La pedazera en Dertal Que lleva hartos coletas Que pareces retrasada ¡Toma! Y tú la cinta Por lo menos yo soy original Y me hago peinados Tú no Y tú cállate con el toma Que llevas un cuerno Como en la vida real con Natalia ¿Pero qué dices, Killebe? Escucha, eres más tonto Tío que una cuba ¡Harta! ¡Vamos, Lalia! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 No, no, tú aquí, quieta ¡Vara ya! Ya, ya está A ver, Ari, escúchame A ver, ¿quieres que te lleve maldita mente aquí con Natalia o qué, tío? No, no Pues ya está, vente conmigo Escúchame Es que, Ari, escúchame No quiero ¡Uy! ¿Otra vez maldita mente peleas, Ari? ¿Otra vez hemos vuelto a lo mismo de siempre? ¿En serio? Sí Sí, ya Pues entonces, ven conmigo Ya está, tío Ari, ya está Tío, ven conmigo Ya está Vale, escúchame Ya está Tranquilízate Oh, Dios mío Qué difícil es tener una maldita hija Vamos, Ari, vamos, Ari Tenemos que hablar Bueno, va, que vosotros fuera Anda, que yo no lo he dado A ver, Atena A ver, Atena Atena, atena Atena, atena Atena, atena Ya no era mi amiga Ya no era mi amiga Atena Se te ha enfadado tu amiga, eh Bueno, no pasa nada Ari, es que no entiendo ¿Qué te pasa con Valeria, tío? Me cae mal Que no sé por qué la has traído aquí Vale, te cae mal Perfecto, eso lo entiendo Pues, ¿por qué la he traído aquí? Porque tú te enfadaste Me denunciaste un montonazo de cosas, ¿sabes? Pero, ¿no la puedes echar? Pues no, no la voy a echar Escúchame, Ari No la voy a echar Porque obviamente Valeria Ahora, pues, está viniendo aquí No tiene maldita mente paz Y tú quieres echar a una persona Para que se vaya a dormir Ahí debajo de un puente Sí Sí, ya Pero es que aquí las cosas No funcionan así, Ari, tío A ver Estoy súper enfadada, tío Con Ari, de verdad Es que encima Arta Está del lado de Ari Que es que no entiendo nada A ver, pero es que lo que no puede ser Es que cada día estéis discutiendo Tú y Ari Pero que no ha sido mi culpa Ha sido culpa de ella Encima, en los comentarios estos Todo es por culpa de Ari A ver, es que el problema Es que te has chivado De que estaban en un hotel Ellos dos Así que yo también entiendo Que está enfadada de Ari Pero has hecho muy bien Diciéndonoslo Sí Calmate, cálmate, Ari Ah, sí Que me tengo que calmar Pues voy a ir a liarla con Maleria No, Ari, Ari, por favor No, Ari, por favor No, Ari, por favor No, Dios mío Estoy harto ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? La reina del chisme La reina del chisme La reina del chisme La reina del chisme Va a ser Ven, ven, a ver A ver, tú Tú eres tan consciente De que como Mati, esto va a ser una locura A ver, eso mola Es verdad Que se estiran del pelo A ver, a ver Que las chicas se peleen Eso mola mucho Eh, perdona Eh, no mola tanto Que tú eres un chico Y así pues te da algo mal todo Pero es que para las chicas Pues no, no, Sergio Eso no puede ser No te puede mola Sí, mola, sí, mola No sé, ni tío De ver, ¿no? Sí, mola Sí, mola Tengo el máximo score Tengo el super poder De leer todos los libros De hasta A la vez Hago así como Una onda No, ¿qué estás haciendo? Pues estoy leyendo Todos estos libros A la vez ¿Qué te parece? ¿Pero cómo puedes leer Todos los libros a la vez? Pues porque yo tengo Super poder De decirle todo Bueno, chicos No se olviden Que absolutamente Todos los libros Están en la absolutamente Toda la librería Más cercana De vuestra casa Eso también en Amazon Que seguimos Top número 1 Natalia ¡Toma! No olvidéis de pedirle A vuestros papis Y ponerlo en la lista De papá, Noel Y los reyes magos Que os traigan Toda esta cantidad De libros ¿Por qué no hay que pedir Solo uno? Efectivo Ni dos Ni tres Ni cuatro ¡Todo! ¿Por qué me estropeas Lo que estoy diciendo? Bueno, no te voy a decir Que ya la gente Saben absolutamente Todos los libros Que son super mega Ultra chulos Super mega divertidos Tengo un maldito problema Y no sé cómo solucionarlo Porque soy un chico Vaya, por una vez En tu vida Vas a admitir Que me necesitas Sí, Natalia Te necesito ¡Ay, qué mono! El caso es que Natalia Ya está Bueno, pues ya está Vamos a relajar No, tía No, hombre, no ¿Tú no tienes hambre? Pues toma eso ¡Eh! ¡Cálmate! 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 ¿Qué haces? ¡Qué brincada! ¡Madre mía! ¡Cálmate! ¡Hombre, pero no! Pues al menos yo te pego Con las manos No con un No sé ni lo que me has tirado Bueno, tú me pegas Pero yo soy acto de buena persona Entonces Como buena presencia Que te tengo que dejar ¿Cuál? Aquello es que te tengo hambre La cosa ¡Diga, diga eso! ¡Eh! ¡Mi maldito cuatán! Ari y Valeria se están peleando Y yo como chico No sé cómo se lo hicieron Una pena de chicas ¡Pelea! ¡Sí! ¡Más de clase de chicas! Moda película Cuando una chica se enfada con otra ¿Qué hay que hacer? ¡Pam! ¡Error! No, seguro que me has dicho ¡Ahora! Pues no Hay que enfrentarlas Una contra una Entonces tú no salió a ver ¿Qué propones que yo haga un combate bélico Entre dos mujerescitas? ¡Y la que gane! Se quedará en pie ¡Y la otra! Se vendrá por a la puerta ¡Eh! Vale, fuera modo de película Madre mía la que acabamos de liar Vale, el caso es que tienes que enfrentarlas Las voy a enfrentar No me voy a hacer cargo De absolutamente todo lo que pasa Porque ahora mismo se va a liar Así que máximo cuando no os olvidéis Todo el día que es totalmente gratis Vamos a superar a Neymar Junior Antes de que acabe diciembre Confía en vosotros Y toma Natalia Cuando yo voy a intentar Enfrentarlas Así que ahora se está haciendo El video del video Porque se va a liar muchísimo ¡Adiós! En tus sueños Me voy a llevar bien con ellos Sí, en mis sueños Ya más te gustaría salir mis sueños Sí A ver, sois hermanastras Así que os tendríais que llevar bien Y podríais hacer mil cosas juntas ¿Mis cosas juntas? Con esto si no se puede hacer nada ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Manos arriba a todo el maldito mundo! ¡Que no empiezo a disparar! ¡Quedaros quietas, chicas! ¡Quedaros quietas a salir de la cortina! ¡Quietas! ¡Puesen tu amigo! ¡Tengo un escudo, eh! ¡Cuidado lo que haces! A ver, pequeñas chicas ¿Qué os pasa, tío? Tranquilizaros de una maldita vez Y salir de la maldita cortina ¿Qué pasa? ¿Por qué no os malditamente perdonáis De una maldita vez Y punto de nota, tío Estoy cansado Las dos sois muy malditas hijas Y estáis todo el día peleandos ¡Me caes mal! Y tú también A mí también me caes mal Es que eres una pesada, Arta Es que eres muy pesada, tío Pero pesada serás tú Que no pares de molestar ¿Sabes qué? Ahora te deberías ir de casa Porque lo único que haces Es molestar y estorbar Que me voy a ir de casa Que te vas a ir de casa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ayúdame, tío! ¡Ayúdame! ¡Ya está, ya, bolita! ¡Ya está, ya, bolita! ¡Ya está, ya, ya está! ¡Ya está, maldita sea! ¡Ya está! ¡Pese a pararos! ¡Ya está! ¡Eri, fuera! ¡Yo! Sí, tú ¡Yo, pero si ha empezado ella! Sí, tú, fuera Ha empezado ella ¡Fuera, Arif, fuera! Bueno, mira, sí Agradecida que estoy de irme Y que sepas que estoy muy enfadada contigo Y luego me vas a ir llorando Y a mí me van a ir completamente ¡Que te vayas de aquí o te pego un tiro! ¡Yo! ¡Chispa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Para! ¡Chispa! ¡Abril! 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 ¡Me has asustado, tío! Bueno, pues nada Yo venía a recordarte Que, como siempre, Valerías una pesada Ya verás Yo te ayudaré A conseguir que Valeria Se vaya de casa Y nos quedemos tú y yo solas Las únicas chicas de la casa Bueno, pues nada Pero sí, bueno Menos mal Porque Valeria Yo creo que si se fuera No haría ningún daño a nadie Solamente haría un favor Bueno, Valeria Escúchame Necesito que te calmes Y ahora vayamos a hablar Tranquilamente Tú, yo y Ari No, yo con ella No tengo nada que hablar Tú vas a hablar con ella Super chill ¿Vale? Super chill Pero es que es ella La que evoluciona todo Me coge del pelo y todo Me es lo mismo Prueba número uno Y es que os tenéis que llevar Más o menos bien Abriendo el día 22 Del boxe que al andar De los vientos ¡Ahhh! Tienes que encontrar el regalo Entre las 12 menos de 30 segundos Llevándonos bien ¡Tenéis 30 segundos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Papel, papel! A ver, aquí Pero ves que no hay tanto de lo juntas ¡Ay, ya voy! Pero es que por aquí no va a estar ¡Ay, no! ¡Vení uno! ¿Qué por aquí no va a estar? No es el caí ¿Me puedes callar pesada? Queremos que... ¡Cállate tú! ¿El que me ayudó? A ver que no sé Es que maldita mente pelear Yo creí Es que maldita mente Hay quien ayudaron ¡Vamos, chicas! Este no es Este tampoco ¡Es este! Que... Que tiene la cabeza más pequeña con mosquito ¡Soy maldita mente! ¡Así que hablamos! ¡Ey, ey, ey! Aquí están ella y Valeria ¿Qué? ¿Qué le hable? ¿Qué le hable? ¿Qué le hable? ¿Qué le hable? Pues, no lo sé, pues, no lo sé Vamos a poner la oreja A ver que lo echamos ¿Pero, pero cerco, tía? ¡Claro que sí! ¡Sí, chime, chime! ¡Ay, niña! ¡Fijaros! Es una caja totalmente real de madera Literalmente es que me puedo subir Rocker encima de ella Y no va a pasar absolutamente nada ¡Mira! El caso es que antes de abrir las chicas ¡No se olviden de que 31 a las 10 y media Estamos haciendo el directo La máxima campanada! Va a ser el directo más especial De absolutamente todo el año Y es pasando desde 2023 al 2024 Junto a vosotras Decidle a vuestros perros Hermanos, primos, abuelos, abuelos, tías, tíos Para que ellos estén junto a nosotros En el directo más especial del 2023 Pasando a un nuevo año Así que os esperamos absolutamente todo el mundo El día 31 a las 10 y media Porque la vamos a reventar Hay muchísimas, pero que muchísimas sorpresas Super, mega, ultra chulas para vosotros Así que os esperamos ¡Vamos a abrirlo! ¡Tres, dos, uno! Hola, 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 hola ¡Yo te puedo llamar! ¡Hala, qué locura! Es un pedazo de arma Super, mega gigante Mirad, pero es una maldita espada ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Harta, harta, harta! ¡Harta, harta, harta! ¡Harta! Así os voy a cortar la maldita cabeza Como no os llevéis bien en la siguiente prueba ¿Por qué? La que va a portarse maldita Si yo te pruebo en Valeria ¿Y por qué yo? Es porque tú Siempre la cagas Siempre la cagas Pero si siempre eres tú La que empieza la pelea Que habla En algún momento Valeria Siempre lo estropea Vale, vale, chicas Vamos a poner la siguiente prueba Porque estoy empezando a ver Pele de ninjas ¡Hala, escucha, escucha! Lo que estoy 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 Es que se va a enterar De todo lo que estoy diciendo Chao, chao ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que dices? Pues no lo sé Porque es que estoy un poco mayor Y es que ya no escucho Pero entonces ¿Pero entonces para qué dices? Yo me voy a enterar Y me quedo una de chingera Bueno, vámonos Que me copia de puta ¡Corre! Vale, chicas Vamos a hacer la segunda prueba Y va a ser hacer un TikTok ¿Vale? Vale, yo me pongo aquí Vale, ¿os sabéis? El de ¿Sí? Sí Vale, pues venga Vamos a hacerlo Vale, venga Pues yo me pongo justamente aquí detrás No, mejor tú Valeria Apunta aquí No Vale Yo quiero ir ahí No Vale, bueno, chicas Que empieza el TikTok Venga Por Christmas Vale, vale, chicas Pero A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Calma Que me ha empujado, tío Es una pesada La primera que me ha empujado Es que mira Me está empujando Mira, me está empujando Vale, vayata, Valeria Estamos intentando hacer un maldito TikTok Macho Chicas, no esperéis Vamos a regrabar el TikTok ¿Vale? Ya está Ya está Regrabamos el TikTok Vale, pues, chicas Ahora vendremos corriendo ¿Vale? Pero tú ponte aquí, hombre Chachai Tú ponte aquí Venga Dos Uno Corre, corre ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Jolín Valeria, tío ¿Qué haces? Se ha caído sola Es que Es que ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡Ulo aquí! Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, tío Estamos dando un TikTok No es la matanza de Texas esto Vale, mejor pasemos a otra prueba Un poquito más individual Pues, chicas Hagamos un pequeño escondite ¿Vale? Y la que gané puede elegir el castillo Que yo le voy a poner a la otra ¡Sí! Vale, 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 vale Voy a ganar Eso ya lo veremos Así que, chicas Tenéis un minuto y medio para esconderlos ¡Correr, correr, correr, correr! Vale, vale, vale La tucho, la tucho Vaya Ya estoy escuchando malditos gritos Y esto no me está malando absolutamente nada Valeria ¿Qué? Vete Que no, que no me voy a ir ¡Vete, vete! No Es que me estoy oyendo algo De que Ari quiere echar a Valeria de casa Como que la quiere Y eso personalmente a mí no me gusta No, padre Que yo me quiero esconder aquí Que no Y, chicas Tiempo habéis tenido La que no se ha escondido Tiempo ha tenido Va a ser, pues Hacer como que son Ari y Chivano ¿De dónde están? Tenemos dos opciones O podemos subir justamente a las quedas ¡Oh! ¡La puerta está abierta! ¡Delen, den, 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 den! A ver, aquí no hay nadie Pensaba que había una maldita persona ahí Vale, a ver, aquí tampoco hay nadie Queda de sacerdad para ver Cómo Ari pierde Voy a girar No voy a girar No voy a girar ¿Has visto a Valeria? ¿O has visto a Ari? ¿Sí o no? No No ¿Abril? ¿Eh? No, no, que va ¡Malditos artillos inútiles! Estoy completamente estable Porque entre comillas ¿Sabes? Vale, no Me cago a la maldita leche No quepo con el maldito Para con los malditos artillos ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Mi hambre de caza ¡Gracias! ¡Uy! Uy, uy ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estarán? ¡Gracias! Bueno, vamos a esperar a que nos cuenten ¡Papá no hay! ¿Has visto a alguien? Listo que tenes un moco ¡Maldito mamá nueve! Carta está un poco loco, no? Papel le dio un papá, le dio el papeles, pero aquí y de caídas también Ya está Yo si fuera un maldito niño me escondería justamente aquí arriba por lo cual... ¿Que pasa, Natalia? ¿Que te pasa? Toma chato, Natalia ¡Que te mato! ¡Que te mato! ¡Que te mato! ¡Que están tan caídas las manos! ¡Y la cabeza! ¿Dónde? ¡Ay, Natalio! ¡Natalio, te ha pasado! ¡Natalio! ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Natalio! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Se ha quedado otro raro! ¡Se ha quedado otro raro! ¡Pero bueno, Natalio, quédate aquí! ¡Ya te contigo! ¡Llegaremos otra maldita cabeza! ¡No te preocupes! Esperemos que la siguiente cabeza, Natalio, no sea tan calva como era, porque era más calvo que el calvo, tío Voy a esconder en otra parte, porque por lo que veamos aquí, Dios mío No, no se va a cambiar de sitio, la voy a perseguir Me voy a quedar aquí Vale, creo que la estoy aquí, pero cuidado Así que me voy a quedar aquí, y después con la otra de mí, voy a estar aquí Vale, de momento Está en mi mismo sitio, así que... Bueno, yo, que quiero que no se va Me voy a quedar aquí, mejor Vale, está en la casita de calvo, así que... Yo me voy a meter en la cárcel Y aquí no pasó, no me voy a poner aquí así, no me ven, ¿vale? Vale, planta superior Me voy a subir justamente por aquí, porque subir por las esqueletas normales no es como hasta lo hace Me estoy poniendo nerviosa, estoy pálida, estoy pálida por eso Le damos justamente el palo por aquí, y maldita mente subamos Vale, perfecto ¡Hombre, Max! ¿Cómo estás? ¿Tú has visto a alguien? ¿Alguna de estas malditas chicas? Max, corre ¡Corre, corre, Max! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Max! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado? Espero que mi plan funcione ¡Max, corre! ¡Quieres! ¡Quieres más hacerlo que a mí! ¡Hola! ¡Soy Ari! ¡Soy la caseta del calvo! ¡La caseta del calvo! ¡Pero Ari! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No me voy a dar a mirarla! ¡Ari! ¡Pero que yo no he dicho nada, tío! ¡Jope, que ha sido Valeria! ¡Valeria, se las guarda! ¡Se las guarda! ¡No, no, 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 no! ¿Lo hacéis conmigo, no? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡¿Pero dónde vas, chicas?! ¡No, no! ¡Ha llegado a tu fila! ¡Oye, no! ¡Que me suelte! ¡Que no te voy a soltar! ¡Para! ¡Déjame! ¡Que no, que no! ¡Que ayúdame! ¿A dónde me llevas? Eh... A la puerta de casa ¿No has ido tú en estos días? ¡Uno! ¡Que te va a echar de Valeria a la Ari! ¡Páreme! ¡No, no, no, no! ¡Para! ¡Para! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Que no! ¡Oye, yo no quiero! ¡Oye, déjame! ¡Que no, que me deje! ¡Ya está! ¡Pero quién eres tú para echarme de casa! ¡La hija de Arta, cosa que tú no eres! ¡Oye, déjame! ¡Ari! ¡Ari! ¡Déjame! ¡Ari se enfada! y luego la otra se enfada... Bueno, yo aquí no hacer absolutamente nada... ¿Pero dónde va a dormir si no Valeria? ¡Que duerman las piedras, que seguro que también tiene y sí que tiene padre! ¡Uy, Lolo, Lolo! ¡Ari! ¡Déjame! ¡Que para ya! ¡Ari! ¡Ari, mira, mira! ¡Ari, mira, mira! , Aquí tenes a tu hija, pero la otra no es tu hija Lo siento mucho pero, tendré que hacerlo Adiós Vale chicos, yo literalmente estoy flipando Vamos a Valeria Vale, no está por ahí No me fastidies que se ha ido Oh, oh, oh Vale Maximos Cuatro, vamos a dejar este vídeo justamente por aquí Darle un like, suscribiros al canal, súper mega ultra importante Nos vemos el día 31 a 10 y media en las máximo campanadas Y como siempre digo, yo he sido harta y vive al máximo